Adrián Marcelo en pláticas con Cian le comenta que él habló con el cuarto tierra y les dijo Cian es una bola bicolor está entre dos cuartos pero es una persona que lava los platos seguido es una persona que trata bien a los demás que ellos lo quieren seguir protegiendo eso es lo que le dio a entender Adrián Marcelo a Cian dándole una calidez a lo malo que él se sentía por ser el informante. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios esto es Juniors.